Oigan, chamacos, déjenme saludar a la señora Marisa Rivera, quien estuvo a punto de mandarme al precipicio, si no me cayó mi hociquito, pero bueno, así son las señoras, así son las damas, y cuando son de estalcurnia, más peligrosas son. Señora, muy buenos días. Y usted todo un hombre, decente, señor. ¿Cómo está? Buenos días, que gusto, me voy a saludarlo. Gracias, señora. Ya sé que está muy bien y que le fue muy bien el fin de semana. Bendito el eterno, gracias, señora. Buenos días a todos, le puedo dar buenos días. Doctor Don Leopoldo de la Rosa, muy buenos días para usted. Por su decencia y caballerosidad, señor. Un privilegio poder compartir con ustedes. Buen día al querido público, ¿cómo estás, Marisa? Distinguidos y fieles partidarios de... Mira nada más, la presencia. No, es una... No, no es un staff, es un grupo de constituyentes, es un grupo de revolucionarios, ¿no? Es una maravilla. Oigan, muchachos, pues arrancamos la semana con una noticia triste. Este domingo falleció el poeta, el novelista mexicano, José Emilio Pacheco, a la edad de 74 años. Vamos a dedicar un tiempo para presentarles los aspectos más destacados de la vida, de una vida muy bien aprovechada, muy bien exprimida, de este multipremiado escritor. De veras, mis chamacos, en este momento de nuestra historia, nos estamos quedando huérfanos. Aquí está. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, voy a guardar intacto el recuerdo de este instante, porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más remota prehistoria. Voy a conservarlo entero, porque hoy me enamoré de Mariana. Es Carlos narrando su propia historia en el México de 1940. La pluma de José Emilio Pacheco. Fragmento de las batallas en el desierto, una de sus más grandes obras. Escritor, poeta, ensayista, traductor, amante de las letras. El elegí ser escritor y a estas alturas aún soy un aprendiz que no sabe nada de su trabajo y para quien cada página es de nuevo la primera y puede ser la última. José Emilio Pacheco Berni nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí mismo inició sus actividades literarias en la revista Medio Siglo. Si no miente la memoria, empecé a escribir hace 40 años, al terminar una versión infantil de la novela Cubo Vadis que me habían regalado mis abuelos y quise continuar más allá de donde la había dejado su autor. Diez años más tarde publiqué mis primeros textos. José Emilio Pacheco integró la llamada Generación de los 50 o Generación de Medio Siglo con personalidades como Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, Eduardo Lizalde, Sergio Pitol, Juan Vicente Melo, Juan García Ponce, Sergio Galindo y Salvador Elizondo. Soy ya uno de los muy escasos sobrevivientes de una época totalmente desaparecida y particularmente dolorosa porque quedan sus ruinas en la avenida Juárez. O sea que hace 40 años yo iba generalmente con Carlos Monsiváis, cosa que ahora me remuerde mucho la conciencia molestar a Octavio Paz, a su oficina de director de organismos internacionales en relaciones exteriores y también a Carlos Fuentes entonces muy joven que trabajaba en relaciones también y algunas veces, aunque con mayor timidez, fuimos a casa de Alfonso Reyes. Yo siempre tenía el terror que la última anotación del diario de Alfonso Reyes sea entre Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco me han matado, pero afortunadamente no será así. Contemporáneo de Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco dirigió con él el suplemento de la revista Estaciones. También se desempeñó como secretario y jefe de redacción en diferentes publicaciones. Fue profesor en diversas universidades de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, pero siempre estuvo íntimamente ligado a su natal Ciudad de México. Soy para bien y para mal un producto de esta ciudad. Todo lo que he hecho y lo que he dejado de hacer es consecuencia de ello. México fue mi cuna, es mi casa y será mi sepulcro. Estoy unido a ella por un lazo indisoluido. El multipremiado José Emilio Pacheco, premio Javier Villaurrutia, premio nacional de periodismo, también nacional de poesía Aguascalientes, nacional de ciencias y artes, premio Fernando Benítez de periodismo cultural, premio iberoamericano de letras José Donoso, premio internacional Octavio Paz de poesía y ensayo, de poesía iberoamericana Ramón López Velarde, premio internacional Alfonso Reyes, premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda, premio internacional de poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, entre muchos más. Entre sus obras destacan Tarde o Temprano, que recopila sus primeros seis libros de poemas, Los elementos de la noche, el reposo del fuego, No me preguntes cómo pasa el tiempo, irás y no volverás, Islas a la deriva y desde entonces. Además de las batallas en el desierto, escribió la novela Morirás lejos, y tres libros de cuentos, La sangre de medusa, El viento distante y El principio del placer. José Emilio Pacheco es miembro desde 1986 de El Colegio Nacional, donde este lunes será homenajeado. Saray Méndez, Noticieros Televisa. Para nuestra muy querida Cristina y sus hijas, nuestro pésame y nuestro amor. Muchachos, la vida sigue. Vamos a Michoacán, donde se encuentra nuestra compañera y corresponsal de W Radio y el mañanero, Yasmín Ferreira. Nos tiene detalles de las últimas horas allá en Michoacán. Yasmín, buenos días. Broso, ¿qué tal? Muy buenos días. Marisa, Apolo, al auditorio, saludarles. Buen inicio de semana. A doce días de lanzada la ofensiva anticrimen y en medio del despliegue policial y militar aquí en Michoacán, los grupos de autodefensa siguieron avanzando. Este fin de semana pasado, Broso, incursionaron a las localidades de los municipios de Uruapan y de Nuevo San Juan Parangar y Cutiro. El sábado, por la tarde, los habitantes de la comunidad de Jucutaco, municipio de Uruapan, se levantaron en armas y se organizaron para asumir el control de la seguridad. Broso colocaron barricadas en los principales accesos de este pueblo, pero además de otros tres, Cutsato, Chimalpa y Caratacua. Esto en el municipio de Uruapan. El movimiento se replicó también en la cabecera municipal de Nuevo San Juan, a donde llegaron hombres y mujeres de las autodefensas a asumir la seguridad. Ninguna de las incursiones civiles ocasionaron enfrentamientos o incidentes. Creo que fue lo bueno de este fin de semana. A decir del gobierno de la República, elementos de la Policía Federal estuvieron atentos de lo que llamó una manifestación desarmada misma que estuvo estrictamente vigilada por la corporación policial. Al arrancar la tercera semana de operativo, Broso, les comparto los datos duros, son 110 detenidos, la mayoría en Tierra Caliente, una tercera parte de estos, una treintena son integrantes del grupo criminal del Estado. Además, bueno, del decomiso y del aseguramiento de narcolaboratorios y de plantillos de marihuana, el rescate de cinco personas secuestradas, además del aseguramiento de vehículos, motocicletas, armamento y alguna droga por ahí. Así que, bueno, pues es parte de lo que ocurrió el fin de semana acá en Michoacán. Hoy amanece, pues, en aparente calma. Broso, mi reporte. Muchas gracias, Yasmin Ferreira. Buen día para todos. Buen día para ti. Está el esfuerzo en Michoacán de más o menos instalar el mismo piso para los grupos llamados autodefensas, un poco tratando de integrar sus voluntades a la brújula oficial, pero al lado en Guerrero, los policías comunitarios empiezan a extenderse. Tomen ustedes en cuenta, cuando hablamos de Michoacán, cuando hablamos de Guerrero, si ustedes comparan el mapamundi y lo que contiene, cada uno de estos estados podría ser un país. De ese tamaño es el asunto. Claro, tiene cosas muy buenas. Nos da un potencial que ni siquiera nos imaginamos, pero cuando está mal administrado, ese potencial que podría ser el asombro de todo un mundo, de pronto se convierte en problemas de ese tamaño. En problemas como problemas en Michoacán como de todo un país, y no se diga de Guerrero, y no se diga de Oaxaca, y no se diga de Chihuahua, y no se diga de Tamaulipas. Así son las cosas. Ahora, vamos a ver cómo están los combates, señora. ¿Por qué no nos ilustra cómo está resonando en todas las áreas? Claro que sí, señor. Pues mientras el combate contra el crimen organizado en Michoacán continúa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que el problema, pues va para largo. Vamos a escuchar por qué. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que a nadie conviene un país con violencia. Por ello, la nueva estrategia de combate a la inseguridad busca dar tranquilidad y oportunidades de desarrollo en las zonas donde existen los conflictos. Aclaró que el problema de la violencia no terminará de la noche a la mañana, se tiene que trabajar paso a paso. Sin embargo, dijo, sí habrá resultados en el corto, mediano y largo plazos. Algunos creen que la violencia que se dejó incluso construir por muchos años se puede erradicar de la noche a la mañana. Son muchos los factores. A nadie le conviene un país violento y a nadie le conviene, por supuesto, un país en el que no haya oportunidades, un país en el que algunos decidan irse a los grupos que cometen los delitos en este país. El titular de gobernación habló de ese tema al celebrar los resultados del programa Glorias del Deporte Fútbol Escuela de Vida que se lleva a cabo con la Federación Mexicana de Fútbol y que consiste en seleccionar a niños y adolescentes de los barrios bravos y colonias más conflictivas de todo el país para encauzarlos en el deporte. Dicho programa, en el que participan exjugadores profesionales como Luis Matador Hernández, Efraín Cuchillo Herrera, Melvin Brown y Gerardo Mascareño, entre otros, logró sacar de las drogas y la posibilidad de sumarse a las filas de los criminales a más de 1.500 muchachos. El responsable de la política interna del país sostuvo que la prevención es el mejor camino para enfrentar la inseguridad, la violencia y la delincuencia, pero también se debe hacer frente a la criminalidad con toda la fuerza del Estado. En la coyuntura tenemos que tener, por supuesto, más fuerzas de seguridad, capacitación, para enfrentar estos momentos de coyuntura difíciles, complicados, de los cuales vamos a salir adelante. que estamos haciendo todo el esfuerzo y el deber que nos corresponde al Estado mexicano. Y que hoy hay unidad de las fuerzas políticas, de legisladores, de gobiernos, para no hacer de este un tema político y más bien hacer un tema de unidad para enfrentar a los que traslenden la ley y lastiman a nuestra nación. Osorio Chong aprovechó también para hablar de las reformas estructurales aprobadas el año pasado. Dijo que con los beneficios que traerán, por ejemplo, la educativa y la energética, habrá mayor calidad en la educación, así como más y mejores empleos para que todos los mexicanos sean hombres de bien. El Mañanero, W Radio, Jaime Obrajero. ¡Ey! Ya son la fiete. Es hora de un corte informativo. Vamos, niños. ¡Gracias! 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 Y bueno, oyendo esto, viendo lo que vemos, pues uno podría pensar, como decía nuestro querido Alberto Lozano, que el mundo es una bola de agua y tierra, ¿no? Y sí, en el fondo sí, pero cuando lo empezamos a ver ahora, ya como lo podemos ver en HD, en 3D o en 4K, entonces podemos ver todas las piezas y podemos ver todos los ángulos de lo que es esta bola de agua y tierra, porque han pasado cosas, han pasado cosas que luego se conmemoran, se lamentan, avergüenzan, como esto. En estos momentos, justamente ahorita, en Auschwitz, allá en Polonia, unos 60 legisladores israelíes se encuentran en el antiguo campo de concentración nazi para conmemorar el 69 aniversario de la liberación de ese campo, a la ceremonia que se está realizando en el marco del Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto. Asisten 24 sobrevivientes. Es la primera vez en que gran parte del parlamento israelí visita el que fuera el mayor de los campos de concentración del nazismo alemán. Después de la ceremonia en Auschwitz, los legisladores se van a reunir en Caracovia con representantes del parlamento polaco y de otros países. Entre ellos, habrá alemanes. Los parlamentarios tienen previsto debatir cómo hacer frente al antisemitismo en la actualidad. Eso va a sacar chispas de grandes tamaños, mis chamacos. A ver, esto es lo que está pasando justamente allá. Y me imagino que ustedes, para la gente de radio estamos viendo un lugar nevado por donde pasan las vías del tren. Son imágenes muy clásicas que hemos visto en 29 documentales, en 29 películas. Son escenografías muy conocidas para nosotros, aunque sabemos lo que representan. Se nos hacen familiares porque ha habido muchas producciones desde documental hasta ficción de este asunto donde hoy se reúne y se convoca a la gente a la conmemoración de la liberación de uno de los campos más sangrientos, más sangrados que recordemos en la historia de los últimos dos siglos. Ahí están esas históricas vías justamente y ahora nevadas de aquel momento donde el ejército rojo de la antigua Unión Soviética liberó justamente a la gente. ¿Se acuerdan de esas vías muy clásicas, por ejemplo, donde pasaban aquellos trenes que llevaban y traían a los judíos de Schindler, por ejemplo? Gran historia, real, y además una obra clásica del cine, ya con Stephen Spielberg, haciendo una gran obra para el cine. La trascendencia y el hecho mismo de que estas instalaciones y esta parte de lo que fue uno de los dramas de la humanidad permanezcan para no olvidar, para recordar siempre que el ser humano y el deseo inacabable de poder mezclado con una maldad y con una serie de circunstancias que se reflejaron en el maltrato de los israelitas, de los hebreos, de los judíos, pues que estas imágenes y que esta presencia de Auschwitz sea razón de recordar para no repetir, de tener en mente en el presente para ubicarnos en aquel pasado verdaderamente monstruoso y no permitir que vuelva a aparecer. Y desgraciadamente así como hay muchas luces, hay muchas sombras en la condición humana y evidentemente lo que estamos viendo debiera ser un monumento a la memoria, ¿no? Es decir, ya pasamos por esto, no, no, no podríamos, no, no, no se podría pensar en un sentido, en el más amplio de los sentidos que se repitiera, fíjense nada más de lo que estamos hablando, cuando ya han pasado más cosas así. Sí, claro. No obstante, después de estos 69 años hemos visto matanzas, hemos visto sangrías enormes, porque volvemos a lo mismo, porque el poder es difícil que cambie, porque la ambición pareciera como una marca registrada, no tiene variantes, no, 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 no puede tener mejores lados, ¿no? Pareciera ser que estamos condenados a que en el momento en que quiera haber control y dominio, tienes que pasar por aplastar. Estábamos oyendo hace un rato al secretario de Gobernación que decía, es que a nadie le conviene la violencia, a nadie le conviene esto, y cuando lo oyes sin el contexto que sí tienes la obligación de conocer, dices, pues sí, sí, sí es verdad, sí es cierto, pero también es cierto que hubo un tiempo, por ejemplo, en nuestro país, que la ignorancia, la pobreza y el silencio era lo más conveniente para el sistema. así convenía, así controlabas, así hacías de las tuyas sin que nadie grasnara, o sea, venimos repitiéndonos, ojalá pudiéramos quitarnos estos calzones y estrenar otros, no, pareciera el recicle. Sí, y además de la tentación terrible de la represión, claro, en este país se vivió y se sufrió dramáticamente en momentos históricos como fue el 68 y el 71, pero que además localmente en muchas áreas del país se repitió por este exceso y este abuso de poder y de control, ¿no? Sí. Eso tampoco tenemos que olvidarlo, No importa qué tan joven sea tu país. No, claro, porque la humanidad en general que es más vieja ya pasó por lo que tú insistes en pasar. Claro, claro. Entonces, ¿para qué repetir una historia con el pretexto de la juventud o de lo que puede venir por delante cuando todos ya pasaron, muchos ya pasaron diez veces por delante y diez veces por detrás? Es la misma condición humana, no es otro planeta, somos los mismos. Y ahorita que estamos viendo esto de Auschwitz, desde luego que tiene que rebotar en otros puntos si verdaderamente queremos tomar en cuenta lo que pasó. No vivir en lo que pasó, aprender de lo que pasó. Y justamente en uno de estos aniversarios de liberación hace dos o tres años decía Benjamín Netanyahu que habrá que estar alerta porque por la posibilidad de repetir un holocausto judío. Hace dos, tres años. Bueno, y Netanyahu lo puede decir porque ahí está la historia. Sí, sí. O sea, es una cuestión que podría pasar porque ya pasó tantas veces y podría ser ese pueblo pero hoy podrían ser otros pueblos y puede ser por el petróleo, puede ser por territorio, puede ser por el credo. La intolerancia. Puede ser, desde luego que sí. Y este, a lo mejor ese es el chiste de nuestra condición de libre albedrío, ¿no? Finalmente no le puedes tirar todo a Dios, cabrón. No. Es que Dios quiso, ¡no! Nosotros quisimos. Es que así estaba escrito, no, ni madre, no estaba escrito, lo estamos escribiendo y eso es una responsabilidad. Si somos partícipes al realizarlo, claro, o al no evitarlo. Exactamente, desde luego, en ambos sentidos. Claro, y sí, puede haber un momento en que digas, es que yo no sabía. Claro, la ignorancia, pues parece que tiene, nace, nace un poco, este, eximida, ¿no? Sí. Es la ignorancia, pero mientras más vamos sabiendo y mientras más conectados estamos y mientras la información, nada más le puchas a un fregado botón y sale, sale todo. Sí, si quieres verlo, lo puedes ver, si quieres oír, lo puedes oír. Claro, también hay que tomar en cuenta que hay un gran sector de la población del mundo que no puede picar un botón, pero hoy hay más de los que antes había. Sí, por supuesto, pero muchísimos. Y de donde nacen las decisiones siempre nacen de un sector ilustrado. y después la masa es la que hace que se conforme la velocidad, los tiempos, la fuerza, la potencia, pero siempre empieza desde un sector ilustrado, para bien o para mal. Oigan, muchachos, vamos a ir a un corte en ese momento a las 7 de la mañana con 17, estamos en el mañanero. ¡Órale! ¡Arcos! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Es cumpleaños de Verónica! ¿Debe cumplir qué? 40 y... No, no. Ahí está. ¡Verónica! 30, dice. 30. ¡Ven! ¡Verónica! ¡Para mi gana! ¡Ven acá! Ven, uno con... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Cuáreco! ¡Cumple 40! Ahí no se me acuerdo ahorita. ¿Cuáreco? ¡No! ¡No! ¡30, no! Menos de 40. ¿Eh? Menos de 40. Sí, 30. No, 30 no. ¡30! ¡Déjame hacer cuenta! ¡Déjame hacer cuenta! ¿Cuáreco? ¡No! ¡39! ¡Ocho! ¡39! ¡38! ¡Tre... ¡Dí la verdad! ¡38! ¡Dí la verdad! ¿De cuándo eres? ¡Del 76! ¿Del 76? ¡38! ¡38! ¡También cumpleaños Juan Torres! ¡Ah, mire! ¡De teatro de primera! ¡Ah! 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 ¡Felicidades a Verónica Arcos! ¡Ah! 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 De primera! De primera! Y Juan Torres que cumple 34, parece de 40, pero cumple 34. También saludos para Ángeles Montoya y Lupita Benítez, amigas de Mari Carmen Borfin, nuestra escritora, saludadas Ángeles y Lupita. Vamos con nuestro compañero Víctor Sandoval, reportero del Mañanero W Radio, nos tiene información como todas las mañanas, siempre vale la pena escuchar a Víctor. ¡Adelante Víctor! ¡Buenos días! ¿Qué tal vos? Muy buenos días. Hoy fue que esta madrugada fueron ejecutados dos hombres a bordo de una suburbana. Esto ocurrió en calle 22 y avenida San Lorenzo, en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Los esperaban a estas víctimas, llegaron a este punto y ahí les dispararon por lo menos tres sujetos por los calibres de tres armas diferentes. Una venganza, lo que informa la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Por otra parte, te informo que en materia vial hay dos percances, uno de ellos observatorio constituyente. Esto afecta a quien se dirige hacia la salida a Cuernavac. Acá hacia la zona de Santa Fe, de preferencia utilice Vasco de Quiroga o la prolongación Paseo de la Reforma. El otro percance, Canal de Tezontle y Río de Chirubusco. Y en este caso, la alternativa Plutarco y las calles, Ecuatro Sur, también se lo prefiere el viaducto Río de la Piedad. Por eso es el reporte que tengo. Gracias, Víctor. Buenos días. En el DF, señora. ¿Cómo va el asunto de Andrés y Morena? Cuéntenos, ¿no? Con mucho gusto. Pues en el Distrito Federal, el Movimiento Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, informó que tiene completos los requisitos legales para obtener su registro como partido político. Aquí los detalles. El Movimiento Regeneración Nacional Morena realizó su Asamblea Nacional Constitutiva requerida por el IFE para avanzar en su solicitud de registro como partido político. La Asamblea Nacional aprobó lo que serán sus documentos básicos en caso de obtener el registro. Aseguran que Morena ya realizó 30 asambleas estatales de las 20 que le requiere el IFE y que el próximo viernes entregarán al Instituto la relación de afiliados que deben al menos llegar a 220.000 militantes. En su mensaje, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, confió en que cumplirán con los requisitos para obtener su registro y llamó al Consejo Nacional que este día actuó como Asamblea Constituyente a prepararse para contender como partido en las elecciones del 2015. Tenemos que empezar a resolver de conformidad con la ley quienes nos van a representar en las elecciones del 2015. Empezar ya, ver quiénes van a representarnos. El año próximo, en nueve estados, va a haber elecciones de gobernador. Y Morena tiene que postular candidatos. Insistió en que el objetivo es la transformación del régimen político y económico y la derogación de las reformas legislativas aprobadas recientemente. Entrevistado al término, López Obrador dijo sentirse recuperado del infarto que sufrió. Con información de Carmen Jaimes, Noticieros Televisa. Y en Puerto Vallarta, muy, muy imagínense, ustedes el otro día decíamos, ¿no? ¿Por qué los diputados, los senadores, por qué los partidos políticos organizan sus juntas de trabajo en un lugar que se presta pa'l huateque, ¿verdad? Claro, donde, pues sí, el gasto es soneroso. Enciérrense en un sótano y que les lleven aguas y suponen que van a trabajar allá en Puerto Vallarta, en Galisco. Diputados del PAN definieron su agenda legislativa para el siguiente periodo ordinario de sesiones que arrancará en febrero. Muy puntuales ellos, oye, usted con ese sol, con esa playa, con ese, con cómo se come en Puerto Vallarta, válgame Dios. Nada más, estoy enumerando nada más un par de placeres, ¿eh? Bueno, además se dieron tiempo de jugar en la arena, una cascarita futbolística y... Y hay golpitos, hay cosas. Hay golpitos. También los hay, claro. Y entre la jugada y la futboleada y los alipuses y los mariscos, pues también organizaron sus temas prioritarios, ¿no? Entre los cuales, por cierto, no figuró el de los llamados moches. Sí, sí. ¿Por qué será eso? No, no quieren afectar al partido, dice. Ah, sí. ¿Para qué tocar ese tema? ¿Para qué investigar? De la unidad, ¿verdad? No, pues partido y está. Partido, sí, exactamente. A ver cómo hay, cómo se pega el partido. Aquí la historia. El PAN en la Cámara de Diputados definió su agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones y entre sus acciones acordó impulsar una contrarreforma para eliminar el aumento al precio del pan dulce y el impuesto al transporte foráneo de pasajeros. Queremos impulsar muy sólidamente una miscelánea o algunas reformas de carácter fiscal que den marcha atrás a la absurda y aberrante imposición al pan dulce. La gente en la calle se está quejando de que el pan, que es un alimento básico y dentro de la canasta básica de todas las familias mexicanas, se le subió un 8% y ha sido sujeto también de abusos en sus precios por parte de algunas empresas comercializadoras del producto. Por eso vamos a entrar muy fuerte a eliminar ese impuesto especial sobre producción y servicio. Al concluir los trabajos de la reunión plenaria que sostuvieron en Puerto Vallarta, los legisladores paristas hicieron una exigencia a la Profeco para que supervise el alza de precios generada tras la aprobación de la reforma fiscal, reforma que el PAN votó en contra y por la cual interpuso una acción de inconstitucionalidad que incluye la solicitud para derogar el aumento del IVA en las fronteras. Hay acciones que están lastimando gravemente la economía de los hogares mexicanos, que han incorporado nuevos impuestos, que además están generando cadenas recesivas e inflacionarias. Y todos estos factores o esta alza de la canasta básica y el incremento a estos alimentos y servicios pueden llevar a un aumento de la pobreza o que la pobreza caiga ya en una pobreza extrema. Los legisladores acordaron impulsar 37 reformas durante el periodo de febrero a abril, entre ellas las secundarias derivadas de las reformas constitucionales, nueve en materia de telecomunicaciones, las cuales dijeron deberán aprobarse antes del 9 de marzo, siete en materia energética, cuyo plazo vence el 19 de abril y las correspondientes al rubro político electoral, que incluyen la regulación del nuevo Instituto Nacional Electoral, de los delitos electorales, de la conformación de partidos políticos y de la propaganda gubernamental, que deberán estar listas a más tardar el 30 de abril, último día del periodo ordinario de sesiones. Además, una reforma para crear el modelo de mando único de la policía, otra reforma integral para el campo mexicano y las iniciativas para crear la ley de la pensión universal y el seguro de desempleo. En Puerto Vallarta, Héctor Guerrero, Noticieros, Televisa. Ahorita que estamos viendo a la gente del PAN, ¿oyeron a Gustavo? Sí. ¿No oye usted a Gustavo lo que dijo? ¿Gustavo Madero? ¿Qué parte, señor? Este, esta percepción que tiene la gente de todas las grillas internas del PAN, los dimes y diretes, las cachetadas, las patadas debajo de la mesa, las acusaciones de corruptelas, de complicidades, de tapaderas, toda esa percepción es culpa de los medios. Son los medios los que están ahí atrichilándose para que la gente conceptualice así la situación del PAN, los pinches medios. Mezquinos. Oye, Gustavo, ya ustedes no están en la presidencia, ¿eh? Ya es bastante trabajo estar ubicando entre nosotros por donde quiere correr la percepción que quiere instalar el partido en el gobierno y el gobierno. Ya es suficiente trabajo, ¿eh? Ahora también con los partidos, para ver los medios como estamos deformando su buen actuar. Por favor, cuando fueron gobierno, estuvieron ustedes duro y duro y duro y dale, queriendo colocar ante la gente una percepción donde los que no estuvieran de acuerdo fueran calificados de mezquinos. Esa fue la política de ustedes. Cuando estaban ustedes en el gobierno. Ahorita no son el gobierno. Ahorita lo que toca es tratar de ubicar perfectamente por donde quiere ir la comunicación social de los que están en el gobierno para ir por lados mucho más útiles y por muchos otros lados más productivos y con una información mucho más amplia de lo que se quiere generar. Gracias. Gracias.